La Asociación de Secaderos al Natural de la provincia de Teruel encargó un estudio al Departamento de Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Cardenal Herrera con el objetivo de conocer si el tipo de secado del jamón influía sobre la calidad sensorial. Ayer se presentaron las principales conclusiones de este estudio, que se ha basado en dos pruebas diferenciadas. Por un lado, una prueba sensorial con consumidores y por otro, un panel de catadores entrenados específicamente para la prueba. En los consumidores habituales se han estudiado las posibles diferencias, las características sensoriales de un jamón con secado a ventana abierta frente a un jamón secado en cámaras frigoríficas. Y se ha observado que la aceptación por parte del consumidor es mejor en el jamón de secado a ventana abierta y también, por un panel ya entrenado, los atributos también se han encontrado a diferencia. Hay algunos atributos que son positivos normalmente en el jamón que han sido mejor valorados en el jamón de ventana abierta que en el jamón de cámara frigorífica. Realmente se han encontrado diferencias. El proceso de secado influye en la calidad sensorial del producto final. De este modo, según la autora del estudio, los consumidores manifestaron una preferencia por el jamón de secado a ventana abierta, que también obtuvo una mejor valoración en el panel de catadores entrenados. La Asociación de Secaderos al Natural agrupa empresas de toda la provincia de Teruel. Somos 26 secaderos de la provincia de Teruel que elaboramos nuestros productos de forma natural. Característica importante de nuestros secaderos también es la entidad familiar. Generalmente somos familias. Y, bueno, pues otros datos propios de la Asociación somos 600 trabajadores aproximadamente. Según datos de la Asociación, la producción total de estos secaderos podría estar cercana al millón de piezas. Simplemente que decidas si les gusta un...